El tema del Tren Maya. Usted ha hablado de que tienen los permisos, de que se han hecho todos los estudios. La duda está en que no se han tenido o no se han logrado tener las manifestaciones de impacto ambiental. Si pudieran mostrarlas... ...forma sobre todo, pero no es una preocupación por el trazo. No es por la afectación al medio ambiente. No es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna. No, 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 no. Es un asunto político, o politiquero mejor dicho, de intereses. Algunos de los que están oponiéndose ni siquiera conocen las comunidades. Es por interés y para decirlo con toda claridad, por dinero, o por oposición política, o porque están en contra de nosotros. Esto de las manifestaciones de impacto ambiental tiene que ver con el decreto que se dio a conocer hace unos meses... ...para agilizar estos trámites igualdad geológicos, pero no dañan entonces por recortar los tiempos. No, el decreto fue para eso, porque al interior del mismo gobierno no solo hay lentitud, sino también hay oposición. Se derechizó todo, las universidades públicas, se olvidaron las ciencias sociales, se hizo un lado el humanismo, el interés público. Entonces, en las mismas instituciones hay quienes no están de acuerdo con la transformación. ¿En torno al Tren Maya desde el interior le estaban metiendo el pie para que no... Sí, claro, al interior y afuera. Entonces, por eso fue el acuerdo, es decir, a ver, mientras tienes los permisos, como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva. Nosotros hemos sido defensores de la selva, entonces, pues no somos iguales. Con todo respeto, pues yo no soy fifí.